Buenas noches. ¿Qué tal, embotradores? Bueno, espero que estéis todos bien. Voy a cargar los efectos. A ver... Voy a poner una corona. Ya está. Ya no hago más el gilipollas. Prometido. Bueno, prometido, prometido... No sé yo. Acabo de pinchar en un botón y ha sonado eso. Y os juro que me ha acojonado vivo, ¿eh? Pensaba que me estaba explotando el ordenador. Sí, hay susto. Vale. Es posible que notéis algo. Es posible que notéis alguna cosa... O sea, no sé. A ver, Ángel... Ángel no está. Ángel no está. Ya os lo explico ya. O sea, ahí había un imprevisto. Este directo lo voy a hacer yo solo. Y, bueno, nada, que me apetece, me apetece mucho hablar con vosotros de temas que son... Esto no es tanto juego. Normalmente hablamos de juego, 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 juego. Sino quiero hacer el directo más didáctico. O sea, más de tema didáctico. ¿Cómo aprender? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo convertirte en ese tío que tiene éxito con las mujeres? Pero no tanto a nivel de juego. O sea, hoy solo voy a hablar una parte de juego, todo a nivel muy básico. Voy a hablar de otras cosas y, sobre todo, del equilibrio. Del equilibrio entre distintas capas. O sea, por eso lo llamo por capas. Y es que cada uno somos muy diferentes. Cada uno tenemos diferentes valores socioeconómicos, diferentes físicos, diferentes juegos, diferentes creencias. Y muchas veces hay cosas básicas que nos están parando y que nos impiden sacar todo el potencial. ¿Qué pasa entonces? Yo me encuentro con los alumnos, normalmente las consultas que nos hacen los alumnos, siempre es nivel básico, nivel básico, nivel básico. Nivel medio, nivel alto, no hay tanto, lo reconozco. Pero la gente cuando ya tiene un nivel ya más o menos sabe autocorregirse. Entonces, ¿qué pasa? Siempre, siempre, siempre la consulta. ¿Qué libro me leo? ¿Qué libros me leo? ¿Qué curso hago? ¿Qué tal? ¿Qué esto, lo otro? Y al final, todas esas consultas, eso cuando ya no son consultas de qué hago con esta chica. Pero cuando son consultas de qué hago con esta chica, ya directamente, ya no es ni siquiera una pregunta sobre el juego. Ya es una pregunta sobre que no entiendo que el juego no es esa chica. O sea, eso son creencias, son formas de verlo, que ya, ya os digo, ya es que se queda en, o sea, ya no es ni ABC. O sea, el ABC, el ABC es, señores, esto es una habilidad, esto se puede practicar, esto se puede mejorar, pero no se mejora con una interacción. Se mejora con decenas, con cientos de interacciones. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que así como con habilidades más mundanas, como pueden ser las ventas, o el baile, o los deportes, o sea, nadie te va a preguntar, oye, ¿cómo, por qué ese triple que he tirado, ese tiro de tres puntos que tiré ayer no entró? ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué podría haber hecho? Tío, coge un balón, tira otro. Pues esto es un poco así. Pero ya es que no me quiero meter en ese nivel, o sea, ya no quiero entrar en eso. Con las consultas, luego veremos cosas interesantes porque justo una de las consultas que he visto, que ya me han dejado, trata sobre precisamente esto, precisamente el no tener el campo, digamos, el campo de visión amplio. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el que quiera aprender seducción se pone a aprender seducción por lo que menos esfuerzo le cuesta. Normal, lógico, no pasa nada. O sea, lo entiendo, lo entiendo, lo comprendo, incluso lo comparto porque yo he hecho lo mismo. O sea, es que a todos nos pasa que hay cosas que nos cuestan más que otras, entonces tratamos de buscar lo que con el mínimo esfuerzo nos pueda dar el máximo resultado. Pero muchas veces nos equivocamos porque es muy típico, muy típico y muy habitual ver al tío que te pregunta ¿Qué libro me leo? Venga, te lees un libro. ¿Qué otro libro me leo? Bueno, ya me he leído tres libros. ¿Qué vídeo podría ver? O ¿qué tal? O la gente que se pone a leer los libros estupendos de Mario Luna, los libros de seducción científica, los libros de Ángel Daro, incluso algunos se leen el que coescribí yo con Mario y con Ray, ¿vale? Estupendo, ¿vale? Ya te has leído cinco, seis, siete libros sobre seducción. Empiezo a hablar con mujeres. Eso ya cuesta más, ¿verdad? Pues ahí está el punto. O sea, el punto de las capas es que no puedes pretender ser un buen seductor si no afrontas la seducción, digamos lo que es, lo que es y lo que, ¿cómo te lo diría? O sea, todo lo que proyecta tu atractivo, todo lo que proyecta tu persona, aunque te cueste más. O sea, y hay muchas cosas. Mucha gente, mucha gente que nos consulta cosas o nos dice, por ejemplo, nos dice, es que yo quiero venir a un taller contigo porque soy muy malo con las mujeres y quiero aprender, pero no tengo dinero. Vale. A mí me da igual, me da igual, si no te quieres gastar el dinero en un taller. Tengo ningún problema en eso. O sea, yo, personalmente, os he de decir que me lo pensé mucho antes de gastarme el dinero en un taller con Mario Luna. Me lo pensé muchísimo, no me apetecía, pero podía. O sea, yo entiendo que igual alguno me dice no puedo y en realidad es un no quiero. Pero si no puedes, si no puedes, si realmente no tienes dinero, tienes cero dinero, ¿qué estás pensando en dedicarte a seducir? Dedícate a conseguir dinero. O sea, es que, piénsalo, o sea, lo primero es la supervivencia. O sea, no sé, hay pirámides, hay gente que tiene la pirámide de Maslow muy malentendida. Pues quiero evitar con este directo que caigáis en esas trampas, en esas trampas. Muchas veces Mario habla de los sargeatos. Yo he conocido sargeatos que no tenían donde caerse muertos. Tal cual os lo digo, que no podían pagar un café con una chica. O sea, ¿qué sentido tiene que te pases dos horas, tres horas al día hablando con mujeres en la calle si luego no tienes la posibilidad de... Y me he encontrado en ese caso, no, 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 no vamos a tomar algo con ellas porque no tengo dinero. Es absurdo. Es absurdo. Si realmente no tienes las posibilidades, no puedes. Cuando te digo eso te puedo decir muchas cosas que ahora voy a listar. Ojo, lo que voy a listar ahora puede parecer que te estoy diciendo que tienes que... O sea, que te estoy dando consejos vitales. Tienes que conseguir tu vida, mejora tu vida, haz tu vida lo que debería ser, súperate. O sea, yo te doy los consejos que te van a ayudar a ti, a ti, a ligar. Me da igual tu vida. Lo siento, yo no soy un life coach, que dicen en inglés. No, no. Yo te enseño a ti a mejorar tus relaciones y a que consigas el mayor número de relaciones o las mejores relaciones, o sea, lo que te mejores en tus relaciones. O sea, el resto de tu vida es tuya. Me da igual. O sea, a la que tengas un mínimo, me da igual. Yo no te voy a decir, si tú pudieras tener, yo qué sé, o sea, si puedes ser presidente de una compañía, pues me da igual. Si prefieres quedarte en un ando intermedio, exactamente igual. Yo no soy un friki de la superación por la superación, en absoluto. Los consejos que te voy a dar ahora tienen que ver con tu vida, pero tienen que ver con tu vida porque eso es lo que te va a dar realmente resultados para poder lidar. Y te lo digo porque lo he visto en mí y en muchas otras personas. Bueno, dicho esto, y voy a beber un poquito de agua. Dicho esto, vamos al atractivo masculino. El atractivo masculino tiene una clarística muy interesante y es que es muy global. O sea, un hombre puede ser muy guapo. Imagínate un hombre muy guapo, muy atractivo físicamente. ¿Conseguir a mujeres? Esa es una buena pregunta. Porque nosotros hemos conocido muchos tíos muy atractivos, muy atractivos. Hemos tenido alumnos modelos. O sea, modelos. O sea, que se dedican a vender su imagen. Que viven de su imagen. Hemos tenido alumnos que trabajan de camareros detrás de una barra sin camiseta. En esos bares en los que todos van con pareos y con bañadores sin camiseta. Con unos físicos impresionantes. Gente que viene del culturismo y que tiene, o sea, unos físicos brutales. Brutales. Es cierto que el físico, en un primer momento, ayuda. Pero primero, si no se atreven, no saben mantener una conversación, no pueden llevar a una chica a mil cosas. O sea, o no saben escalar, no consiguen nada. No consiguen nada. Estos tíos han venido a los talleres porque no ligaban. O no ligaban lo que podían ligar. Porque eran conscientes de que su potencial era mucho mayor. ¿Vale? Entonces, imagínate ese hombre tan atractivo. No basta. Ya te lo he dicho con el ejemplo. No basta. Un hombre muy atractivo, no físicamente. Estoy hablando de puro físico. No basta. Vamos a uno feo. A uno muy feo y a uno muy dejado. Muy, muy, muy dejado. ¿Ligarán? Tampoco. La respuesta es que tampoco. Si lo que os quiero decir es que el físico no basta, pero que es necesario. Y esa es la primera capa. Esa es la primera capa que te voy a dar. El físico. Y el físico incluye muchas cosas. Cuando hablo de físico, también hablo de estilo, también hablo de forma de presentarte, también hablo de cosas muy genéricas. De salud, de estar saludable, de higiene. Es que hay cosas que a veces, es que rozan lo, digamos, como te lo diría, lo humanamente básico. O sea, no puedes salir a conocer chicas si tu aliento apesta. No, no. Esa es la primera capa. Esa es la primera capa. O sea, con una mancha de huevo en la camisa, pues, no, tampoco, tampoco. Camisa mal planchada, una camisa, por ejemplo, esto también me lo he encontrado, ¿eh? No me puedo comprar camisas buenas porque no tengo dinero. Entonces, salgo con camisas de un hipermercado, de un centro comercial, baratas, que me quedan fatal y son horribles. ¿Qué haces con eso? ¿Qué hacemos con eso? O sea, ese chico, es que me da igual. Me da igual. O sea, podrá tener el mejor juego del mundo. El mejor juego del mundo. Pero ese chico, contra un tío con un buen juego, una buena camisa, dinero, y presencia, pierde. Pierde. Las mujeres se fijan en cosas concretas cuando tu atractivo global es suficiente. Y digo suficiente. ¿Veis mi geto, chavales? O sea, míralo, ¿eh? Yo tengo una gran capacidad para salir feo en vídeo. Feo. O sea, y bueno, y eso, según como lo mires, tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, para vender, que soy un coach de seducción, es de puta madre. Porque cada vez que yo saco una foto con una tía, o sea, la gente flipa. Dice, este hijo puta, míralo qué bueno que es. ¿Sabes? Es verdad que también hablo bien. Soy gracioso. Y tengo mis puntos y dicen, ah, claro, hace eso, tiene juego y tal. Vale. Pero no sé si recordáis cómo estaba yo. O sea, yo estaba impresionantemente gordo. O sea, yo estaba muy obeso. Pesaba, mido un metro ochenta y pesaba más de 125 kilos. Entonces, eso era un hándicap para mí. Un hándicap importantísimo. Y conseguí aligar cuando empecé. Porque yo empecé con ese peso. Sí, pero, soy así de sincero, sí, sí, podía conocer chicas, pero el nivel de chicas que me daban un número y luego no me contestaban. El nivel de citas que luego no llegaban a nada. O sea, el nivel de éxito final que conseguía era ínfimamente, o sea, era ínfimo comparado con el que se puede tener con un mejor físico. Pero, y eso, y eso es que lo he experimentado tanto en primera persona. Cuando hubo bajado unos ciertos kilos, hubo mejorado mi imagen, hubo, hubo cambiado ciertas cosas que podía mejorar a nivel de físico, hubo un momento en el que ese físico ya no me dio mejores resultados. Yo estoy bastante bien porque también me ha dado por hacer musculación, bueno, tomo un poco el sol, me cuido bastante, ya no llevo pelo, por otras formas tampoco, tengo mucho, voy pelado, cuando me arreglo la barbita, pongo el pavoneo y tal. Sé sacarme partido. La verdad es que sé sacarme partido y encima hago eso. Yo me gasto 100 euros en una camisa. Igual no me gasto 100 euros porque me busco ofertas o algo así, pero yo me gasto camisas que cuestan 100 euros. y es lo que hay. O sea, puedo, puedo hacerlo, es que además pasa eso. O sea, ¿cuánto te puedes gastar en tu ropa? Pues gástate lo que puedas. Y lo que puedas no es lo que quieres, es lo que puedas. Me da igual que tengas dos camisas buenas y un pantalón bueno, pero eso, gástate el dinero que te tengas que gastar. No significa, y ahora ya voy a afinar un poquito más, no significa que te tengas que gastar por gastar. O sea, no, me compro esto porque es de marca, es una pijada y ya está y me queda como una patada en el culo. No, tío, o sea, ahí hay que currárselo también. O sea, así como te cuidas y ya sabéis de qué estoy hablando porque la capa física es la capa más fácil. Es la primera capa, capa físico, físico. Alimentación, actividad física, presencia, estilo, pavoneo, o sea, el otro día pillé un artículo por ahí que decía que el pavoneo había muerto. Por aquí, lo que pasa es que Misteris ya no está de moda. Entonces, a ver, además, vestirse como Misteris es completamente absurdo. O sea, pero fijaros, si veis, si veis cuando salimos nosotros, nosotros vamos pavoneados. Me pongo mi pendiente, me pongo mis collares, me pongo, hoy no llevo nada, hoy voy totalmente, ¿sabes? Llevo una esclava que lleva una cadena, tengo un collar que es una cadena, tal cual, tengo otro que lleva un colmillo, o sea, tengo mis cosas. ¿Qué pasa? Llevo un pavoneo muy fino, muy fino, pero yo también he salido con pinchos en las orejas, con falsos piercings por aquí, o sea, he salido con cosas necesariamente, también funciona, el pavoneo funciona. ¿Qué pasa? Hay que saber llevarlo. Cuando hablaron de los sombreros, impresionante, o sea, la gente se iba a una tienda, buscaba un sombrero y se ponía el primer sombrero que caía, venga, ya está. Y yo te lo prometo, he visto chicos pequeñitos con un sombrero tan grande que parecía una seta, o sea, el chaval parecía una seta. Dices, no, a ver, tío, o sea, no te compres, no te compres un sombrero que te queda mal. Y con mil cosas, yo llevo chaleco a veces en invierno, pero me gustan los chalecos, pero tampoco te compres un chaleco que parece, que parece un señor de 80 años, pero luego hay gente que se compra chalecos que no le quedan bien. O sea, ahí todo eso hay que juntarlo mucho. Todo eso hay que currárselo. O sea, todo eso es un trabajo. ¿Y para qué sirve ese trabajo? Señores, para aumentar tu atractivo. Eso funciona así. ¿Qué pasa? Cuando, ya os digo, todo tiene un límite, todo tiene un límite. Es igual que cuando Mario habla de los propósitos. Muy bueno ese vídeo de los propósitos. Cuando llegas a un 6, a un 7, vale, suficiente, suficiente, de verdad te lo digo, suficiente. No te obsesiones, no te obsesiones, porque ya tampoco hace falta. Luego, nos encontramos con eso, con personas que no hacen más que, oh, pesas, oh, oh, pesas, y unos músculos, y unos brazos, tal, y a mi amor, no sé qué. Luego son unos pringados que no se comen un torrado, porque no saben hablar con una chica, o no tienen recursos, no igual no tienen dinero, o no tienen amigos, luego te dicen, es que no tengo gente con la que salir. Hay mil cosas, no desequilibres, o sea, estoy hablando, el seductor global por capas es eso, no desequilibres. Cuando tengas la capa física, bien, bien, pasa a la otra. Pasa a la siguiente capa. Vale. Valor socioeconómico. Valor socioeconómico, esto es súper amplio, es enorme. Sí que es tu dinero, sí que es tu posición social, o sea, eso, te lo clarísimo, es muy, muy, muy importante, muy importante. Visto, tíos, con físicos cutres, justitos, justitos, con alto valor socioeconómico, y la lían mucho, mucho. El alto valor socioeconómico es, es droga para ellas, es droga. Alto valor socioeconómico puede ser que tengas mucho dinero, sí, puede ser que tengas mucho dinero, pero casi más importante que el dinero es que tengas éxito, o sea, es, tal vez, tal vez seas, no sé, no sé si me ocurre ahora, imagínate que eres contable, ostras, vaya profesión, tío, véndeme que eres contable, una profesión rutinaria, mecánica, lógica, poco emocionante, tal, bueno, pues, imagínate, imagínate que eres el mejor, el mejor contable de todo el país, imagínate que ambicionas, por ejemplo, que tú no eres un contable normal, es un contable que ambiciona controlar contabilidades internacionales, tú controlas la contabilidad como se hace, por ejemplo, en España, como se hace en Estados Unidos, como se hace en otros países, y eres contable de una súper empresa, de una multinacional, eso lo puedes vender, eso es fantástico, o sea, lo importante no es qué haces, sino que es cómo lo haces y por qué lo haces, yo soy informático, o sea, no os creáis que, ¿sabes? o sea, mis estudios son informática, también estudié filosofía, pero porque estaba un poco para allá, y porque las humanidades siempre me han tirado, pero al final, ¿qué es importante? Que yo tenga una mini empresa informática, que yo me dedique a tratar, ostras, no, lo que es importante es que yo disfruto con lo que hago, que yo tengo objetivos, o sea, tengo ganas, yo voy haciendo, creciendo mis negocios constantemente, y me dedico a ellos, o sea, es algo que me gusta, que disfruto, y que cuando lo cuento, o sea, se nota que me gusta mucho, que lo disfruto. Seguramente sería mucho peor si yo fuera, por decir algún funcionario, puedes hablar muy bien, no soy un funcionario, ¿sabes? Pero que me diera igual mi trabajo, que no tuviera expectativas de mejora, que no tuviera proyectos, es muy importante eso, muy importante, me da igual, si tienes 18 años, estás empezando la carrera, o no sabes muy bien qué vas a hacer, me da igual, o sea, decide lo que quieres hacer, si no lo sabes, invéntatelo, te lo inventas, y lo cuentas, me da igual, pero que parezca, o sea, empieza por, haz como si lo fueras, esto a mí es súper importante, no lo es, haz como si lo fueras, haz como si lo fueras, me da igual, o sea, imagínate algo que te pudiera gustar, y lo cuentas, como que vas a hacer eso, como que vas a hacer eso, si es súper importante, un tío, un hombre, sin objetivos, un hombre, sin ambición, vale muy poco, entonces es súper importante, eso para ellas, pero luego hay otras cosas, como las relaciones sociales, eso también es valor socioeconómico, o sea, ¿quiénes son tus amigos? Es súper importante, muy importante, quiénes son tus amigos, con quién te relacionas, con quién te van a ver, si yo me doy muchísima cuenta, y lo siento, no quiero fastidiar a nadie, tengo mucho cariño a mis alumnos, pero cuando yo sargeo, con auténticas bestias, como Ángel Daro, como con adultos avanzados, con Ray Habana, o sea, con María Luna, no tienen nada que ver cuando sargeo con alumnos, o sea, cómo me ve la chica a mí, es que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, lo reconozco, los alumnos, bajan el valor, eso es normal, porque se le ve más inseguro, porque se le ve menos experto, porque igual no sabe sacar todo lo que tiene dentro, pero eso es normal, te afecta, entonces a ti también te va a afectar, quiénes son los tíos con los que vas, más aún, más aún, te va a afectar mucho, cuando las cosas no vayan bien, si tu entorno no te apoya, te va a costar mucho más tirarlo hacia adelante, por tanto, reaccionate con aquellos tíos que te pueden ayudar, y siempre me acuerdo, es que siempre me acuerdo, me acuerdo mucho, 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 de cómo lo contaba Misteri, porque este camino no es fácil, este camino tiene momentos en los que puedes tener problemas, y habrá chicas que en un primer momento te harán caso, y luego igual se va con otro, y sufrirás, vas a sufrir, y me hace muchas veces como lo cuenta Misteri, porque dice, estás llorando, estás llorando, y te sientes gilipollas, porque dices, joder, o sea, ni siquiera está muerta, solo se está apoyando a otro, pero él está hablando del proceso de duelo, y es verdad que sucede el proceso de duelo, y la mejor forma de pasar el proceso de duelo es salir, salir y continuar, y continuar y conocer a otras chicas, y relacionarte con esos, tíos, con ese entorno tuyo que te apoya, esa es la solución, la solución no es quedarse en casa, llorando, y escribiendo, o escuchando música, absurdo, no, 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 la solución es tener alineaciones sólidas, alineaciones muy sólidas, ¿qué más os puedo decir? o sea, otra vez estoy en lo mismo, siete, así de gente, así de alumnos, vienen, son muy tímidos, y nos dicen, es que no tengo muchos amigos, es que me cuesta hacer amigos, es que para mí hacer amigos puede ser un poco complicado, con la mano en el corazón, más o menos, si eres bueno con los tíos, eres bueno con las chicas, así de claro, el que es bueno con los hombres, también es bueno con las mujeres, eso significa que tienes que enrollarte con tíos, no, significa que si tienes buenas relaciones con hombres, te irá bien con las chicas, y al revés también, si no eres capaz ni de tener amigos, ¿cómo quieres seducir mujeres? Algo falla, o sea, si no puedes tener amigos, soluciona eso, soluciona eso primero, seguramente te faltan habilidades sociales, mucha gente que tiene problemas de habilidades sociales, pasa nada, pasa nada, para eso estamos, mejoralas, mejoralas, pero también con hombres, relacionate, relacionate mucho, cuando estás en ese punto, si estás en ese punto, que no consigues hacer amigos, es el momento de apuntarte a cursos, a talleres, a conferencias, a charlas, a todo, a intercambios de idiomas, a bailes, hay muchas cosas que se hacen, al menos en España, en las ciudades grandes, hasta gratis, no hace falta que te apuntes a cosas de calidad, al mejor curso de baile, no, no hace falta, apúntate a que sea gratis, por ejemplo, tampoco hace falta arruinarse para esto, es muy importante, con el valor socioeconómico, por ejemplo, también las experiencias, son muy, muy, muy importantes, ostras, estoy teniendo una de mensajes, uff, estoy flipando, vale, luego, luego los miro, eh chicos, o sea, veo que me estáis mandando mensajes, no lo puedo contestar todo, pensad que hoy estoy solo, no, no, no puedo estar mirándolo en tiempo real, voy a poner esto en mi evaluación, para que luego en el vídeo, no vayan quedando los titiditos, es muy importante, es que también da valor el tema de los viajes, por cierto, viajes, viajes, me acabo de acordar, ¿sabéis dónde voy a estar este fin de semana? ¿sabéis dónde voy a estar el día 26 de septiembre? Voy a estar en Madrid, voy a estar en Madrid, porque doy un taller, doy un disuelve tus miedos, hace casi un año creo, que no, no, hace un año, hace un año que no, que no voy a Madrid, me apetecía mucho, tenía, tenía una oportunidad, de, de poder ir, y, y me lo, me lo he, me lo he arreglado, podéis, bueno, dejaré el enlace en el vídeo, luego, o sea, podéis mirarlo en la tabla de talleres, por si estáis interesados, que sepáis eso, es oportunidad única, si vives en Madrid o muy cerca, o sea, de tenerme allí, y, y así yo también hago caja, si esta caja suena fatal, vale, repito, repito por los que os vais incorporando, hasta un 6 o un 7, o sea, si, si no tienes dinero, para pagar una copa, o sea, lo de, lo de pagar o no pagar, creo que está superadísimo, o sea, a una tía que acabas de conocer, no la invitas, hecho, a una tía con la que tienes una cita, la invitas, punto, a la primera, y te buscas, como tú vas a elegir qué tipo de cita, te buscas algo para hacer que no sea muy caro, y la invitas, no seas rata, o sea, porque una cosa es no regalar tu valor, y la otra es ser un tacaño, un rácano, es, entonces, te digo, a la primera tienes que invitar, luego, hay normas sociales, yo sé que en Latinoamérica se invita prácticamente siempre a las chicas, es lo que hay, en Europa mucho menos, en Europa muchas chicas no te van a dejar que las invites a cenar o algo así, otras sí, o sea, tampoco, pero bueno, no te arruines, pero, pero atención, atención con eso, también, vale, estaba hablando de que las capas van hasta 6-7, hasta 6-7, hasta 6-7, no te plantees, si tienes en una de estas capas a menos de 6, dedícate a ella, porque es allí donde vas a mejorar, vale, luego, luego ahora vienen cosas de juego, claro, claro que también está el juego, pero fijaros que hasta ahora, hasta ahora no os he dicho nada, nada de juego, o sea, si viene, si me viene un tío, mal vestido, con mal físico, con poca intuición para arreglarse, con pocos amigos, y que no tiene un buen trabajo, lo primero que le voy a decir, lo primero que le voy a decir es, soluciona estas cosas, soluciona esto, porque después de esto, te van a venir cosas buenas, ya solo con eso, ya mejoras, vale, siguiente capa, juego interno, porque al final, aunque, aunque la gente que no liga, la gente que se conforma, con lo primero que le llega, o la gente que liga tan fácil, que no lo valora, le cuesta entender, que cuando seducimos, cuando ligamos, ponemos a prueba, todas nuestras creencias, todos nuestros miedos, todas nuestras esperanzas, que ponemos a prueba, gran parte, de lo que somos como personas, ojo, no solo los chicos, las chicas también, pasa es que ellas fingen mejor, y ellas igual se lo miran, como se lo miran un poco más a largo plazo, igual un resultado no deseado, tampoco les afecta tanto, suelen arriesgarse menos, también suelen arriesgarse mucho menos que nosotros, nosotros solemos iniciar, solemos escalar, solemos buscar, y ellas van mucho más, se dejan más, y lo miran de otra manera, pero también, también les duele, también cuando un tío deja de escribir, cuando un tío no la vuelve a llamar, o sea, también lo sufren eso, o sea, pues, el juego interno, está para eso, y el juego interno, créeme, es, si no todo, gran parte, gran parte de lo que vas a comunicar, y sobre todo vas a subcomunicar, nace de tu juego interno, porque no es lo mismo, tener unas creencias, que tener otras creencias, y es solo resumir, que el juego interno, es confianza, confianza, y confianza, la verdad es que bueno, eso dices, como que confianza, pero son diferentes, es la confianza en tu atractivo, debes tener confianza en tu atractivo, y si no la tienes todavía, haz como si lo fueras, debes tener confianza en tu juego, de eso hablaremos, de eso hablaremos luego, porque es la cuarta capa, estoy haciendo spoiler ahora, pues, debes tener también confianza en tu juego, en que tu juego es bueno, que tú sabes qué decir, cómo empezar, cómo personalizar, cómo escalar, cómo escalar físicamente, cómo testear, si ella, si ella se siente bien, con tu contacto físico, cómo besarla, cómo llevártela a tu casa, o sea, todas esas cosas, ¿no? O sea, qué hacer sexualmente, todo eso forma parte, forma, pues, tener confianza en eso, también te ayuda mucho, pero claro, si tú dices, bueno, vale, le hablo, pero luego, ya no sé qué hacer, o he besado tan pocas chicas, que no lo sé, también nos encontramos con eso, entonces, tener confianza, en el juego también es importante, pero hay un tercer tipo de confianza, que es de los más importantes, que es la confianza, en que si, si no consigues, si en el fondo no consigues, a esa chica, no pasa nada, esa confianza, vale millones, por eso es una confianza que pocos, 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 pocos tenemos, o sea, es una confianza que a veces nos fastidia, nos fastidia cuando, cuando eso no acaba de salir bien, y muchas veces no depende de nosotros, depende del estado de ella, depende de las circunstancias de ella, depende de cosas muy finas, cosas muy finas que muchas veces no dependen de nosotros, entonces, hay que tener esa confianza, en la que no pasa nada, no pasa nada, si una chica, no quiere tener algo con nosotros, hay tantísimas mujeres, allí fuera, que es imposible, imposible, que te las acabes, no puedes, no puedes, es imposible, es muy importante tener esa mentalidad, esa mentalidad de abundancia, esa mentalidad de que hay tantísimas mujeres, tantísimas chicas, es que no puedes con todas, entonces, también sucede el efecto contrario, o sea, que no te conformas con cualquier cosa, pero de momento, me conformo con ese 6-7, de esas tres confianzas, importante eso, luego, importante en el juego interno, también atreverse a salir de la zona de confort, porque hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora te he dicho, mejora tu físico, mejora tu estilo, mejora tu social habilidad, ten más amigos, mejora tu trabajo, claro, o sea, estupendo, pero como no te atrevas a hablar con chicas desconocidas, esto no sirve de nada, así de claro, o sea, si estás en un 1, o sea, no es que yo estoy practicando el juego, esto me lo dicen, no, yo estoy practicando con las chicas que conozco, y ya luego, ya, ya luego empezaré a abrir, no, 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 porque las chicas que tú conoces, ya te conocen, las chicas que tú conoces, son de tu entorno, o tienen algo en común contigo, ahí no puedes arriesgar todo lo que tienes que arriesgar, punto, pelota, y ellas tampoco, entonces, esa interacción no sirve, no sirve, lo que sirve, es abrir tu zona de confort, salir a la calle, y salir a conocer mujeres, no a la calle, a la discoteca, no a la discoteca, al bar, no al bar, me da igual, donde quieras, tío, en la plaza, en la playa, en el parque, donde sea, pero desconocidas, mujeres desconocidas, por ahí empieza, por ahí empieza, en practicar una habilidad, claro, si encima me vienes, con ese siete físico, y de estilo, con un buen trabajo, con amigos, con un buen entorno, pues, ahí empezamos bien, y con esas creencias, que te he dicho antes, esa confianza, practica todas estas cosas, pero es súper importante, muy importante, que salgas de tu zona de confort, y no solo, hablando con mujeres desconocidas, que ese es el primer paso, pero mucha gente, mucha gente piensa, todos, todos hemos caído en eso, ay, ay, cuando, ay, cuando me atrevo a abrir bien, ay, cuando me atrevo a abrir, ay, cuando, cuando abra, cuando abra diez al día, uy, cuando abra, uy, cuando abra, vale, pues luego, cuando abres, cuando abres, ¿qué te encuentras? Luego, no sexualizas, y luego, así haces un pocollón de teléfonos, y luego haces un pocollón de tías, pero esto no va a ningún lado, también hay que pasar, ese punto, zona de confort, de sexualizar, de besar, de llevarte a la casa, de tener sexo, de verte a dejar a una chica, porque no es la chica que quieres, eso también cuesta, pasa es que, bueno, parece que, parece que no, no, lo complicado, es abrir, no, no, hay muchos puntos, en los que te encontrarás dificultades, por eso, vuelvo a punto anterior, entorno, o sea, alineaciones sólidas, un entorno fuerte, algún sitio, alguna persona, a la que puedas caer, a la que puedas caer, cuando las cosas, no vayan, todo lo bien, que te gustaría que fueran, modelaje, modelaje, es, muy bueno, o sea, muy bueno para el juego interno, el modelaje, lo hemos usado, lo usé este verano, para modelar, el empotrador, y cambia, cambia, consigue resultados, mejora, mejora, luego, a ver, me quejo, me quejo de la gente, no es constante, la gente se pilla una tía, se quedan con ella, se conforman, y ya, ya, ya no siguen, me da pereza, no sé qué, o sea, me quejo de la constancia, pero reconozco que el modelaje, el modelaje, es una herramienta buenísima, para entender, es un poco el principio de, haz como sí, o sea, modela a este actor, que se puede parecer, para ti, puede tener un estilo parecido, modela a este personaje, haz, fíjate que este tío, hace cosas que tú no haces, modelale, haz como él, a ver qué pasa, eso ayuda mucho, mucho, a cambiar creencias, a cambiar comunicación no verbal, de forma inconsciente, porque gran parte de nuestra comunicación no verbal, no es consciente, este fin de semana, os lo recuerdo, a los que estéis por aquí de nuevo, voy a estar en Madrid, voy a estar en Madrid, impartiendo un taller, y parte de lo que vamos a hacer, va a ser modelar, modelar a, modelar a los empotradores, porque al final, mi empotrador, o sea, la teoría del empotrador, no es que te conviertas en un empotrador, no, es porque eso, es que no aspiro a eso, ni muchísimo menos, o sea, lo que aspiro es a que le modeles, que modeles, la figura del empotrador, el personaje empotrador, porque te va a dar un punto sexual y masculino, que seguramente careces, porque ahí sí que os lo digo, el 85% de nuestros alumnos, son poco sexuales, poco masculinos, pum, pam, o sea, solo modelando un empotrador, ya estoy subiendo, el nivel del tío, al nivel de comunicación no verbal, al nivel de creencias, y al nivel también de juego, o sea, porque a veces cuando, cuando moderamos, cuando imitamos un personaje, nos atrevemos a hacer cosas, y a decir cosas, que no diríamos, de otra manera, es muy curioso eso, es muy curioso, yo también hice un cambio de identidad, yo hice un modelaje, un poco a lo bestia, cuando me metí a la comunidad de seducción, supongo que a muchos otros también nos pasa, yo hice un cambio de identidad, entonces, entonces empecé a hacerme llamar Evil, en los foros en los que estaba, entonces, el ser Evil, no, soy Evil, o sea, Evil es mal dicho en inglés, Evil, que significa malvado, supongo que para equilibrar mi cara de bueno, pues bueno, ya va bien, entonces, ese cambio, ese cambio de, ese modelaje, ese cambio de identidad, me ayudó mucho, atreverme a hacer cosas, y a decir cosas, que mi yo anterior, no hubiera hecho jamás, muy curioso, ¿verdad? También os digo, que tiene un punto un poco de locura, hay un punto, hay un punto de, de hacer un salto de fe, un poco extraño, porque a mí me cuesta mucho, todo lo que no puedo tocar, medir, me cuesta mucho creérmelo, entonces ahí, ahí hice un salto de fe, reconocí que, que funciona, funciona, es un poco placebo, tiene, tiene un poco de, varios componentes, el modelaje tiene, tiene varios componentes, pero ayuda muchísimo, entonces, al final te puede ser útil, y por último, y por último, y tal vez, tal vez, no, no es el más importante, el juego externo, la última capa, que daría yo, es el juego externo, y el juego externo, es justo lo que nos dedicamos nosotros, justo a lo que se dedica la mayoría de gurús, a enseñarte la técnica, para conseguir el teléfono, qué decir cuando te dice esto, qué contestar cuando no sé qué, tal, y, hoy, no te voy a vender el método SC, porque mira, hoy estoy así radical, estoy radical, y no te voy a vender el método SC, perdona Mario, pero hoy no vendo el método SC, me da igual el método que uses, elige un método, pero eso sí, elige un método, uno, me da igual, uno, yo, he usado varios, he usado varios métodos, elige un método, créetelo, o sea, si eliges uno, o sea, elige uno u otro, me da igual, pero lo que elijas, te lo crees, y si no te lo crees, ¿qué vamos a hacer? Una vez más, haz como si te lo creyeras, haz como que te lo crees, disfrútalo, métete dentro, o sea, como, como que aquí, es, es la solución, o sea, tal cual, créetelo, porque eso ayuda, pruébalo mucho, ponlo a prueba, sal y pruébalo, o sea, sal a ligar solo con ese método, olvida todo lo demás, o sea, si antes hacías A, y ahora vas a hacer B, olvida todo lo demás, me da igual, me da igual, también me niego a hacerle publicidad, a otros gurús, porque no me lo hacen a mí, cuando me lo hacen es mala, o sea, que no te voy a hablar de otros, excepto de Mystery, que mira, tengo mucho cariño y mucho aprecio, porque es con el que, con el que yo empecé a aprender, pero si, si has estado haciendo método, M3 de Mystery, venga, estoy haciendo Mystery, vale, pues ahora me voy a pasar a hacer, método SC, venga, vale, método SC, pues te olvidas de todo Mystery, de todo, o sea, lo coges, y lo practicas, pum, 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 lo practicas, y como siempre, artista en la acción, analista, o científico en la revisión, o analista en la revisión, o sea, analiza lo que haces después, y artista en la acción, y hazlo mucho, 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 juego, 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 ojo, estamos hablando de que tienes un 7 en todo lo demás, 6, 7 en todo lo demás, ahí solo lo puedes valorar tú o alguien muy cercano, no te lo puedo valorar yo ahora mismo, cuando te hartes de hacer ese método, o veas que ahí, o te estancas, o que, o igual no te encaja, o igual te das cuenta de que no te encaja, cámbialo, cámbialo, cógete otro, cógete otro método, tienes mi permiso, tienes mi permiso, tienes mi permiso para probar todos los métodos que existen, y los que existirán, me da igual, o sea, que de repente estabas haciendo cosas indirectas, con trucos de magia y lecturas en frío, y te has cansado, tíralas, tíralas, quieres ahora hacer juego natural, haz juego natural, quieres hacer, mira, una vez fui a una conferencia de un gurú, muy guay el tío, que me hablaba mogollón, que decía que abrir es de fruscos, o sea, decía, abrir, no abras porque pierdes valor, tienes que hacer, es pasártelo muy bien, pasártelo muy bien, hacerte fotos con tus amigos para ganar valor social, y chocar con las chicas que están bailando para que te abran ellos, vale, es una puta mierda, lo sé, es una puta mierda, vale, pero te apetece hacer eso, hazlo, yo lo he hecho, o sea, yo lo he hecho, es una puta mierda, por eso lo sé, por eso sé que es asqueroso, porque me aburro, o sea, porque me aburro, porque me voy allí, me pongo así, ¿sabes? y bueno, venga, abre, abre, y vale, y alguna chica te sonríe, alguna, ¿sabes? alguna chica te mira, pero ¿cómo no la abres, tío? O sea, pero eso, enfréntate tú a eso, y en los tribunos lo mismo te digo, o sea, más quino, menos quino, quino salvaje, no sé qué, voy a probar esto, voy a probar lo otro, pruébalo todo, pero pruébalo, pruébalo con un sentido, con un sentido, porque mucha gente, ¿qué hace? Sí, se han leído 27 libros, han visto 800 vídeos, han hecho 45 talleres, con 7 gurús distintos, pero cada noche hacen lo mismo durante un año, llevan un año haciendo exactamente lo mismo, no, o sea, además te digo, pero hay cosas que hace la gente, salir y estar presente en un bar o en una discoteca durante 3 horas, eso no es practicar, lo que es practicar es hacer el esfuerzo de durante esas 2-3 horas hacer cosas de calidad, o sea, hacer cosas de calidad significa eso, perdón, significa que tú has estado estudiándote un método, pues aplicándolo, si resulta que te coges, por decir algo, al final te digo en el marito medio, que se hace otra vez, pero bueno, te has cogido los 10 mandamientos de Apocalipsis, y dices, pues esta noche me toca la quino, solo quino, todo quino, pues, ostras, cuando veas una que te gusta mucho, la dices, ay no, esta no, esta voy a hacer otra cosa, porque me mola mogollón, no, quino, nosotros lo hacemos mucho con los alumnos, o sea, y se caeran mogollón, o sea, me acuerdo uno con muchísimo cariño, que cuando le decía, no puedo cerrar con teléfono, prohibido cerrar con teléfono, ostras, se mosqueaba muchísimo, porque él solo pensaba, en teléfonos, su idea, y yo quería sacarle de allí, yo quería hacerle entender que lo que tenía que hacer era generar una buena interacción con la chica, y que podía perfectamente, perfectamente vestarse con ella y estar a gusto con ella, tomarse una copa con ella, y así incluso llevarse a la casa sin haber cerrado con teléfono, que no hacía falta hacerlo tan rápido como quería hacerlo él, entonces a veces hace falta hacer ese tipo de ejercicios, y hay que hacerlo conscientemente, y fuérzate a cumplirlo, si tú dices, no, 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 yo voy a hacer, por decir algo, hay otro método, por ejemplo, que está muy bien, te dice, antes de 60 segundos, cuando entres en una sala, tienes que abrir un set, ese me mola bastante, por mí me funciona eso, o sea, vale, antes de 60 segundos, un set, venga, entonces entro en la sala, y voy contando, no, 59, 58, 57, 56, a ver, igual abro un set, que no mola mucho, igual abro un set, y salgo rebotado, bueno, vale, pero he abierto, ya me he puesto en marcha, y eso ayuda, y ese mismo método, pues te dice más cosas, vale, tanto da, tanto da, lo que te animo, es a que lo hagas, y que practiques mucho, a nivel de juego externo, la base, la base, porque mucha gente se queda, en que quiero decir esta frase, quiero hacer esta rutina, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tal, y la base, la base, la base es proyectar valor, conectar emocionalmente, y escalar, si resulta, o sea, tú ahí también tienes que ser inteligente, ¿qué me está fallando? en esas revisiones, donde hay que ser científico, ¿qué me está fallando? ¿no estoy proyectando suficiente valor? no estoy conectando con ella emocionalmente, ella me conoce, me ha conocido ella, la he conocido yo a ella, sabemos cosas uno del otro, tengo cosas, como para poder decirle luego por teléfono, tengo, tengo alguna anécdota, o alguna, me acabo de acordar de ti porque esto, tengo esto, la conozco, no la conozco, he quedado como un tío guay, qué historias le he contado, qué cosas, qué cosas que molan a las chicas, le he transmitido de mí, me ha visto seguro, me ha visto confiado, he escalado, he escalado o no he escalado, cómo he escalado, súper importante, la base, la base, es que al final, al final, volvemos a lo mismo, el 80% de los resultados, están en lo más básico, entonces al final, esto me recuerda un poco a las dietas, que yo estaba muy obsesionado, por ejemplo, con el índice glucémico, de los hidratos de carbono, cuando en realidad, luego un dietista, top, me dijo, olvídate de eso, olvídate de eso, cómete la cantidad que te tienes que comer, cuando te los tienes que comer, pero no es tan importante el índice glucémico, porque lo importante es la cantidad, y digamos, y el momento, en el que los tomas, eso puede cambiar, pero, y yo no estoy teniendo un consejo de dietas ahora, eso, estoy poniendo un ejemplo, o sea, si el 80% es la cantidad de hidratos que comes, el 5% es el índice glucémico, entonces, ¿yo qué hacía? Como a mí, me da igual comer unos que otros, me los comía el índice glucémico bajo, pero me comía esta cantidad, a tomar por el salón, ¿sabes? O sea, perdón, por expresión, pero es que es así, o sea, entonces, no te fijes en cositas pequeñas, fíjate en la base, fíjate si estás proyectando valor, fíjate si estás conectando emocionalmente, claro, si abres y se van, es que no sabes abrir, todavía estás abriendo mal, o sea, ahí tienes que verlo, o sea, ahí tienes que verlo, si no estás abriendo, es que no estás abriendo, tío, o sea, tú tienes que saber por dónde, por dónde está esto, y ahora, os voy a pedir, nada, un minuto, súper rápido, o sea, en el que me lo voy a hablar, no tengo ahora la inestimable compañía de Ángel, al que he hecho mucho de menos, que espero que vuelva bien, que está fuera, pues eso, no tengo la inestimable compañía de Ángel, os pido nada, un minuto, voy a mirar consultas, que he visto que hay mogollón, hay muchísimas, y entonces las, las, os las contesto, sí, Carlitos, estoy en directo, pero me voy a consulta, ¿no? ¿Sabes? Vale, venga, voy, voy rápido, voy rápido, porque estoy leyendo en tiempo real, entonces, tampoco, tampoco puedo, tampoco puedo centrarme mucho, tenemos una consulta aquí, que está muy bien, vamos a ver más, para un tema de inseguridad, Kevin nos pregunta, por una inseguridad que le causa una cicatriz en la cara, no te la veo, no sé, no sé si tienes un problema de complejo, no sé si tienes un problema de complejo, o realmente tienes un problema de cicatriz en la cara, no lo sé, no lo sé, ahí hay dos enfoques, ahí hay dos enfoques que tienes que hacer, uno es, uno es interno, el aprender a aceptar esa cicatriz, y tal vez, tal vez, tomarte de otra manera, pero las cicatrices, las cicatrices, dicen cosas, cuentan historias, y una cicatriz, puede ser, por ejemplo esto, esto que no sé si se ve mucho, es que hoy, me he pegado una torta en una mesa, haciendo el tonto, que flipaba de dolor, pero podría ser una historia, y seguro, que tu cicatriz tiene una historia, y esa historia, seguro que puede ser una historia, que te haga proyectar valor, o sea, es una, pero hay otra, o sea, cirugía estética, es que no sé, claro, no sé, cicatriz, lo siento, pero entiende esto, o sea, hay varias formas de verlo, aceptar, aceptar la cicatriz, o sea, piensa que todo lo que he dicho, todo lo que he dicho en el directo, o sea, la cicatriz es una parte, o sea, que igual tú, porque además, yo estoy hablando entre el 6 y el 7, al final de todo, os voy a hablar del siguiente paso, porque estos son capas, esto no es decir, nota mínima, nota mínima, ya pasas, denota, esto va por capas, luego os explico un poco más, el tema del nivel de las capas, entonces, en tu caso, puedes tener 3 aproximaciones básicas, aceptarla, y potenciarla, usarla, usarla, ¿sabes? yo que sé, ¿sabes? o sea, ostras, te he visto, mira, te he visto, y mira, mira cómo se me ha quedado la cara, o sea, es culpa tuya esto, toma de lo con humor, acéptala, ¿necesitas terapia? terapia, hay mucha gente que necesita una terapia, no es ninguna deshonra, ir a una terapia por algún tipo de inseguridad, por algún tipo de problema, o sea, no pasa nada, pasa nada, encima, tú tienes una cuestión objetiva que ahí te preocupa, segundo, no sé si es operable, entonces, si esa tica tiene que ser operable y es reducible, ¿por qué? Redúcela, ¿por qué no? ¿por qué no? o sea, no hemos de tener miedo tampoco a eso, y luego eso, o sea, jodala, jodala, puedes compensar, puedes compensar un defecto, una demostración de escaso valor, si todo lo demás es bueno, encima luego está la individualización de los principios, que eso que significa, que tú, por ejemplo, cuando yo era muy obeso, había chicas a las que yo atraía, y querían tener sexo conmigo, o sea, y realmente objetivamente dices, ostras, porque tenía un defecto enorme, tenía un defecto enorme, brutal, bueno, pero mira, o sea, había, ¿sabes? tenía menos mercado, pero tenía mercado, entonces tampoco desesperes por eso, aunque tengas menos mercado, estoy convencido de que hay, de que hay cosas que te pueden ayudar con eso, y creo haber sido bastante, bastante concreto en ese sentido, voy a seguir leyendo, es que me cuesta, me cuesta, no me quiero quedar callado, porque si no, es, es un poco aburrido, se tenía, tengo mogollón, ¿eh? ¡Ja, ja! A esta me encanta, ¿cuándo se sabe que eres muy bueno o que la chica es fácil? Nunca, nunca, o sea, quiero decir, si tú lo que quieres es saber si te la has ligado porque eres bueno, eso no lo vas a saber, eso no lo vas a saber, tío, o sea, porque en realidad, en realidad, no depende de ti, depende una parte de ti y una parte de ella, esto es un juego, esto es un juego, jugamos dos, o más, depende de en qué situación estés jugando, y poner la sonrisa tonta, pero yo estoy con el tema del sexo en grupo que me mola mogollón, bueno, pues, pero quitando cosas personales aparte, al final esto es cosa normalmente de dos, y claro, tú juegas, ella juega, o sea, ya está, o sea, no, no, el problema aquí es un tema de ego, que tú quieres saber que tú has seducido, tío, o sea, yo ahí soy muy pragmático y así como os estoy diciendo esto para que liguéis mejor y tal, también te digo, o sea, yo no ligo para decir, que yo me la he ligado, mira qué bueno que soy, mira qué juego que tengo, yo me la quiero ligar porque quiero sexo, porque me encantan las mujeres, porque me encanta su compañía, porque me encanta su energía femenina, porque me gusta compartir tiempo e intimidad con ellas y, joder, porque soy un cachondo y porque me gusta mucho el sexo, o sea, ¿qué más me da? ¿sabes? O sea, si me he ligado por esto, me he ligado por otro, olvídate de eso, tío, olvídate de eso, si últimamente, es que no os he leído el comentario final, si últimamente no te ponen aros, no te ponen trabas, no te ponen no sé qué, no te ponen problemas, tal, a mí me pasa una cosa, tengo un poco de deformación profesional y tengo tendencia a sobreanalizar, entonces, a veces digo, ostras, qué fácil que ha sido con esta chica, y luego digo, ah, pero me dijo eso, ah, luego me digo, ostras, digo, pues no, pues tampoco me lo puso tan fácil, claro, pero, lo que pasa es que cuando lo controlas, cuando lo controlas, eso está divertido, cuando ella te está diciendo, no, porque yo, yo el otro día me ligue a no sé qué, no sé qué cuántos, y tengo tantos tíos que van detrás de mí, sí, 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 tantos tíos, me lo estás diciendo a mí, me lo estás diciendo a mí, y sé por qué me lo estás diciendo, y no me afecta, antes cuando una chica me decía que tenía chicos que van detrás, un día, y un día, ahora entiendo que se está cualificando, se está cualificando, se está vendiendo como alguien atractivo, alguien que despierta, que despierta interés, bueno, creo que esta consulta está consultada, hola Héctor, gracias, un consejo, cómo interiorizar los 10 mandamientos, y más los peldaños de la escala de la secuencia típica, va a ver, practicando, 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 tío, practicando, practicando, pero más practicando con inteligencia, como he dicho antes, un día te practicas uno o dos mandamientos como mucho, voy a hacer esto y esto, olvídate de ligar, olvídate de ligar, el problema es ese, que al final, cuando estás allí, cuando la chica es mona, yo me la quiero ligar, me la quiero ligar, no, no, aprende tú, aprende tú, mandamientos, mandamientos, además si lo haces bien, y sales, yo cuando me flipé con esto, salía cuatro veces por semana, y hacía diurno, hacía nocturno, iba a fiestas, iba a cualquier sitio, ligaba en salsa, ligaba en cualquier sitio, o sea, era todo, era continuo, era continuo, si lo haces así, puedes hacerlo mucho, entonces, en dos semanas te haces todos los mandamientos, o sea, tú, tú sal, ya, ya, desde mañana, hacer diurno, dos horitas, y te practicas uno o dos mandamientos, y a partir de mañana, cada día, ¿qué no lo quieres hacer? Bueno, no lo hagas, pero lo que tienes que hacer es eso, hacerlo mucho, que solo lo puedes hacer el fin de semana, ¿vale? Correcto, perfecto, me parece estupendo, pero entonces, tanto más horas, entonces te haces, al menos, al menos, un diurno y dos nocturnos, ya verás, ¿sabes? Doce horitas de práctica, en doce horitas de práctica, te puedes hacer perfectamente cuatro mandamientos en un fin de semana, siguiente fin de semana, cuatro mandamientos más, pero hazlos por separado, ya verás, ya verás, con prácticas, pero hazlo así, o sea, solo voy a practicar, que me resbale, pues que me resbale, ya está, pero claro, te tienes que poner en situaciones, que te tenga que resbalar, entonces tienes que ponerte en situaciones un poco comprometidas, hola, te he visto y he pensado que tienes mucha suerte, porque acabas de conocer al hombre de tu vida, ¿qué? ¿cómo te quedas? Y ahora practica que te resbale, porque te van a dar cera, te lo garantizo, o sea, las tías, el rollo este chulito, algunas les ponen, pero te van a dar cera, o sea, primero van a testear a ver si eres congruente, y segundo, muchas te van a dar a la porra, entonces venga, que te resbale, hazlo así, pero práctícalo, práctícalo a saco, a ver, a ver qué tal te desenvuelves con eso, es que todas estas cosas son muy útiles, van muy bien, estoy mirando los comentarios, las consultas, a ver, es que hay unas cuantas, a ver, a ver, tengo aquí mensajes, tengo aquí tal y tal, vale, esta me gusta también, esta me gusta, vivo en una ciudad pequeña, y muchos nos conocemos, ¿qué hago? vale, los que vivís en ciudades pequeñas, tenéis una dificultad ahí, yo os lo voy a reconocer, o sea, yo estoy muy feliz de vivir en una ciudad muy grande como Barcelona, viviera en mi ciudad natal, en Palma, es que me conocería muchísima gente, es verdad, es más complicado, pero, pero, para todo hay una solución, amigo mío, lo que tú puedes hacer, lo que pasa es que allí, ves, tienes que hacer otras cosas, tú tienes que adaptar tu juego, tu realidad, tu seducción, a otras cosas, apréndete todos los pueblos y ciudades, aunque sean pequeñas, que estén cerca de tu localidad, y en lugar de salir a saljear cada semana en tu localidad, te vas a la localidad vecina, y te vas, y vas haciendo una semana aquí, otra semana allí, otra semana en otro sitio, y otra allá, si hay, por ejemplo, no lo sé, un sitio donde es muy típico, que haya un parque estupendo, para ir a hacer diurno, pues te vas a hacer diurno a ese sitio, que igual tienes que hacerte 20 kilómetros en coche, 30 kilómetros en coche, es lo que hay, tú tienes que hacer ese esfuerzo suplementario para hacerlo, pero yo te recomiendo mucho que lo hagas, entonces, cuando son las fiestas de Kips Pueblo, que allí hay muchísima gente, pues vas a las fiestas, tienes que aprenderte eso, los calendarios, eventos, agenda, de sitios que no sean precisamente tu pueblo, que en tu pueblo también lo puedes hacer, pero hablo una vez al mes, ¿sabes? O sea, no pasa nada, o sea, eso también tenemos a veces mucho complejo del que dirán, digo, hablar con mujeres es natural, es bonito, es bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, tú quieres conocerlas, es que además seguramente tus intenciones, tus intenciones son súper nobles y súper buenas, entonces, o sea, no tienes que tener ningún complejo en eso, ¿qué pasa? Que si la gente ve que eso es sistemático, y que es lo que se llama un tirafichas, a todo lo que se mueve, entonces puedes, lo que llamamos quemar la sala, para que eso no te suceda, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hacer en tu pueblo solo una vez al mes, o en tu pequeña ciudad solo una vez al mes, y te vas a recorrer todo, todo en las zonas de pueblos cercanos, incluso si me dices, por decir algo, es que vivo, entré a una hora de Madrid, amigo mío, ya está, o de Sevilla, o de Valencia, o de tal, pues te toca una vez al mes hacerte una excursión, es lo que hay, y te enganchas un diurno con un nocturno, y ese día, vamos, o sea, ese día vas a aprender mucho, es el precio, es el precio que se paga, por tener una gran habilidad, y por ser muy social, y ya no te he dicho nada de ligar por internet, porque también lo puedes hacer, pero ¿qué tienes que hacer entonces? Mírate la manera de ampliar el radio, y de no ligar con chicas que ya están en tu pueblo, con el pueblo de al lado, o sea, es que hoy en día, la tecnología también nos puede ayudar mucho, yo soy más de ligar en persona, pero el ligar por internet también funciona mucho, y también tiene su gracia, sobre todo, si físicamente te cuesta moverte de un sitio a otro, pero no es excusa, no es excusa, ¿qué pasa? ahora me vas a decir, esto no tengo coche, búscatelo, es que yo no tengo no sé qué, búscatelo, o sea, tienes que buscártelo, tienes que buscarte la vida, tienes que buscarte las circunstancias, me da igual, o sea, me da exactamente igual, creo que hay más, voy a ir rápido, voy a ir rápido, que no quiero dejar aquí, porque he visto que me habéis hecho muchas justo antes del directo, a ver, ¿cómo llevar bien una relación? ¿qué hacer día a día? Ah, siempre pierdo a las mujeres que en vivo, si era por el marco, es que pueden haber varias cosas, pueden haber varias cosas, voy a ser un poco directo, Daniel, es posible que seas un muermo, tío, seas un poco aburrido, lo siento, es así, o sea, que las chicas te vayan dejando, o eres muy aburrido, o eres muy necesitado, una de las dos, o sea, o insistes mucho, y cuando conoces a una chica, es en plan, que la agobias, que todo el día mandándole mensajes, queriendo quedar cada día, yo trataría, mira, una cosa que funciona, es la intención paradójica, trata de no querer tener novia, eso funciona mucho, cuando no quieras tener novia, todas van a querer ser tu novia, es un poco, es la intención paradójica, pero cuando tú no intentas tener novia, te estás demostrando como un tío mucho más atractivo, menos accesible, un poco más reto, más fácil, entonces, y si resulta que eres un poco aburridete, pues no sé, mírate cosas de humor, mírate, mira series de humor, o algo así, podría ser, depende de donde vivas, yo siempre hago publicidad de Toastmasters, sirve para todo, sirve para todo, para aprender a hablar en público, para perder el miedo a socializar, sirve para muchas cosas, búscalo en internet, también, mira monólogos, monologistas, ya está, o sea, un poco eso, también puede ser que te falle una de las otras capas, que no tengas expectativas vitales, que igual no tienes trabajo, no tienes proyectos, o algo así, hay que cuidar un poco todo, pero por lo que me dices, tú ya estás conociendo mujeres, entonces no parece, no parece que tu problema sea la atracción a primera vista, pero luego hay aquello tal, ojo con la necesidad, y ojo con el ser un poquito aburrido, hay tíos muy aburridos, tío por ahí, hay tíos muy, muy, muy aburridos, entonces, pues es lo que hay, vale, para todo esto, o sea, yo entiendo que, ahora voy al final, yo entiendo que el tema de las capas, decir, vale, vale, entonces, imagínate que yo ya soy medio guapete, decente, ¿no? 6, 7, vale, que tengo un buen trabajo, tengo buenos objetivos, tengo una vida en la que me muevo, que viajo, que quiero conocer cosas, que estoy aprendiendo, yo que sé, lo que sea, ¿sabes? que practico deporte, que hago cosas, y encima tengo un buen entorno, tengo un juego interno decente, y tal, y tal, y esto y todo, todo está en el 6, 7, 6, 7, ¿qué va a pasar ahí? ¿qué va a pasar ahí? Pues ahí lo que va a pasar, es que vas a traer mujeres, vas a traer mujeres, que seguramente con un juego, con un juego, podrás hacer cosas, pero, te voy a reconocer, que se te van a escapar muchísimas, muchísimas, se te van a escapar, joder, ahora dirás, el directo a la mierda, ¿no? El directo, no es por saco, no hombre, ese nivel está bien, está bien, es mucho mejor, que el tío lamentable, que no pilla nada, ¿sabes? O sea, está bien, pero, aún se puede hacer mejor. Ay, se me ha olvidado una cosa, voy a tocar una campana, vale, es que si no, luego Ángel me sacude, a ver, el 3 de octubre, empezamos, empezamos una formación continua, solo, solo para 4 hombres, en Barcelona, esto es en Barcelona, solo para 4 hombres, con muchas ganas de cambiar, mandándonos un mensaje privado, o escribidnos a nuestros correos electrónicos, si queréis participar, porque es una oferta espectacular, son 3 meses de formación, a un precio ridículo, por lo que es, y tenéis esa opción, de, esto que estoy hablando de las capas, eso lo vamos a trabajar muchísimo, ¿sabes? A nivel de juego, o interno, vamos a hacer coaching, para que vayáis mejorando vuestro estilo, vuestro físico, todas esas cosas, que, que pueden ayudaros, ya os lo digo, 3 meses, con seguimiento online, con grupo privado, o sea, con, teniendo acceso a nosotros, constantemente, solo, 4 personas, solo 4 chicos, o sea, no más, no más, porque si no, es imposible gestionarlo bien, y nosotros, esto lo hicimos hace un tiempo, luego, luego estábamos tan agobiados, que no queríamos dedicarle tanto tiempo a la formación, y, mira, Ángel me convenció para volver a hacerlo, vamos a hacerlo de octubre, a diciembre, enero, más o menos, va, no sé cuándo lo vamos a acabar exactamente, dependerá también de, de la implicación de, de los alumnos, pero ya os digo, queremos gente implicada, queremos chicos que tengan, cosas claras, sobre todo, sobre todo, súper importante, súper importante, no quiero a nadie, que no tenga alineaciones sólidas, y que no tenga, al menos, un mínimo sentido de la responsabilidad, ya está, pero yo soy muy burro, y no sería el primer alumno que he hecho, o sea, sí, claro, os lo digo, entonces, dicho esto, vuelvo, vuelvo al tema de las capas, si, si tú estás, en 6-7, nivel 6-7, ah, no os he dicho que nos tenéis que escribir, sí, nos escribís por Facebook, a nuestros correos electrónicos, si queréis participar en la formación, Hombre 2.0, nos escribís, nada, nos explicáis por qué queréis hacerlo, quiénes sois, edad, objetivos, esas cosas, y, y os contactaremos, si, si sois perseleccionados, vale, cuando estás en nivel 6-7, entonces, entonces, y sólo entonces, llega el momento, de buscar la excelencia, porque luego, cuando estás, cuando estás en ese nivel, en el que, globalmente, eres un hombre atractivo, entonces, esos, toques, de excelencia, hacen, que las mujeres caigan, rendidas a tus pies, sólo, cuando tienes un nivel físico, interesante, tener una gran conversación, hace que ellas, se queden así, mirando, y babeando, sólo cuando, cuando, cuando el conjunto funciona, entonces, ese cochazo espectacular, que te compras, y la llevas, en él, funciona, y la chica te dice, ¿cuándo me volverás a llevar a mí? Pam. Cuando, cuando tú tienes, ese, ese conjunto global, entonces, entonces, obligatorio, obligatorio, elige, qué es, lo que más te apetece, y poténcialo, a saco. Entonces, me da igual que diga, no, no, ahora, salgeator, hacer juego externo, a saco, a leerme todo, a practicar todo, perfecto, un mes sabático, dos meses sabáticos, para hacer juego, perfecto. Si tú sabes que luego tienes, unos proyectos, un trabajo, una empresa, un, lo que sea, un funcionariado, al que volver, ningún problema, ningún problema, dedícate en cuerpo y alma a eso. O, si dices, pues mira, ahora dieta y ejercicio a saco, cinco días por semana, músculos, músculos, pua, 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 pua. Claro, pero tú ya tienes tu posición, o tú ya tienes tu proyecto, tú ya tienes tu carrera, tú ya tienes tu máster, tú lo que sea, da igual, o sea, tú ya tienes tus cosas resueltas, siempre, seis, siete, seis, siete. Cuando estás en ese nivel, entonces, busca la excelencia en lo que te apetece. Y eso, en el arte, por ejemplo, ¿Sabes? Entonces, es cuando tendrás la oportunidad de tocar la guitarra, de cantar con esa chica y que se enamore de ti. Claro, se enamora de esos detalles, pero en realidad, nunca se enamoraría de ti si no supieras vestir, si llevaras una camisa andrajosa, si tu aliento oliera mal, si pesaras 180 kilos, si no tuvieras trabajo, y si tus amigos fueran unos desgraciados o no tuvieras amigos. Tienes lo que te quiero decir, si no tuvieras confianza, si fueras un necesitado, si fueras un tío desagradable, aburrido, entonces, es que no se daría cuenta de lo bien que cantas y de lo bien que tocas la guitarra. Por eso, es muy importante que antes de buscar la excelencia, es que los tíos a veces somos un poco obsesivos y nos centramos, tenemos tendencias de centrarnos en una sola cosa, que a veces funciona, porque el resto va tirando, con el resto lo vas compensando un poco, pero lo ideal es que primero estés compensado y luego vayas dándote capas. Esas capas las vas puliendo y ya no es un 6, ya no es un 7, ya es un 8. Ya tienes un 8 en algo. ¿Qué pasa? También te digo que la curva, mira, a falta de pizarra, te la voy a mover con el lápiz, la curva es así y cada vez, cuanto más arriba vas, la curva, evidentemente, la pendiente, cada vez es más alta. Entonces, cada vez cuesta más. Ahora, evidentemente, es muy difícil, por ejemplo, en mi caso, yo nunca voy a ser un 10 físico. Ni falta que hace, de verdad lo digo, ni falta que hace. Voy a ser un 10 físico, pero igual tengo un juego de 8 y medio, 9. Igual tengo un juego interno de 10, tal vez, no lo tengo, no creo que tenga nada de 10, pero la perfección no existe. Pero vamos, pero que esos, luego esos detalles, esos toques, esas pequeñas escenas, centricidades, te van a dar, te van a dar un punto fantástico. Pero primero, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Y cuando te digo que puedes optar a la excelencia en uno, no se dice que no puedas optar a la excelencia en todo. Por supuesto que sí. O sea, esto es tu camino, es tu vida, es lo que tú quieras. O sea, no hay más, no hay más. Chicos, se ha hecho súper tarde, espero haber contestado todas las consultas que me habéis hecho en tiempo real, seguro que algunas antiguas no se han contestado, pero bueno, creo que el tema merecía, merecía esto. Pasadlo muy bien, sed muy felices, disfrutando, y nada, hasta la próxima. Me aplaudo a mí mismo. Un saludo de potradores, buenas noches.